Todavía no se ha hecho efectivo el pago de las vacaciones, que tenía que ser a más tardar el 15 de noviembre como manda la ley. Nos parece una irresponsabilidad del gobierno de la república que hoy ya estemos en 19 de enero y que no se ha hecho efectivo el pago. Es decir, ya tiene más de un mes de retraso este pago. Y la lógica del pago de vacaciones es para que los docentes, y en noviembre es para que los docentes tengamos un espacio de esparcimiento en el mes de diciembre y en el mes de enero y regresemos con energía a los centros educativos. Pero ya estamos a menos de 10 días de volver a clases.